Bueno muchachos, a ver, un soldado le dispara a otro, sí, ¿por qué pasa esto? Y ojo, esto es más frecuente de lo que se piensa, ¿no? Claro, no tengo un dato exacto, ¿no? Pero sí he conocido varios casos en donde un soldado le dispara a otro soldado causándole la muerte en la mayoría de las veces. Bueno, en este caso que les voy a mostrar, trata de un soldado que está hablando por teléfono con un familiar, está grabando la llamada porque tiene problemas con ese familiar de índole sentimental, no sé, y entonces al fondo da la casualidad que en ese momento es donde pasa el trágico, un soldado le dispara a un compañero, observen, perdón, escuchen. ¿Por qué me pone a decir eso, man? Bueno, entonces, mamá, ¿por qué va a intentar matarse, eh? ¿Por qué se va a suicidar? ¿Por qué? Cuente. No lo entiendo. ¿Por qué se va a matar? ¿Por qué no quiere vivir más? Que no, me siento aburrida. ¿Pero aburrida de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Madre, te digo que dispararon. ¿Quieres? Dispararon acá. Brian. ¿Qué? ¿Y eso? Se dispararon acá. ¿Qué le dispararon? Dispararon acá, Mosquera. A ver muchachos, antes de continuar quiero aclarar primero una cosa Ahí el soldado dice que el fusil se le disparó solo No, eso no pasa Para que un fusil se dispare solo tienen que existir tres cosas Que no tenga el cartucho de seguridad Uno, que esté cargado Dos, y además de que alguien accione el disparador Ale el gatillo Son tres cosas, son tres cosas que tienen que pasar para que el arma se dispare O sea, el fusil no se dispara solo, eso no es excusa Ahora, muy posible este soldado vaya a prisión mi parcerito Vaya a prisión Puede que haya sido el soldado bueno que se la tenía montada el soldado malo El soldado malo se muere Y el soldado bueno va a prisión, weón O puede que haya sido al contrario también Pero en ninguno de los dos casos se debe presentar este tipo de cosas ¿Por qué pasa esto según mi opinión? Mi experiencia Lo que yo vivía ya, lo que yo me di cuenta Mis parceritos, esto pasa porque la gente al ingresar al ejército No sabe ni para dónde va Eso es básicamente Un joven que va a prestar el servicio militar la mayoría de las veces no sabe para dónde va, weón Por ende tiende a cometer muchísimos errores Entre esos dispararle a un compañero Recordemos que cuando usted joven se mete a prestar su servicio militar Tiene que ser una persona servicial, compañerista, dada al servicio Primero que todo, usted ya va a obedecer órdenes de sus superiores Y va a ser equipo, compañerista, servicial con sus compañeros Así es, si usted va con otra mentalidad Va a cometer muchísimos errores ¿Cuál es el problema más frecuente allá? Allá van jóvenes nobles, sí, en su gran mayoría jóvenes nobles Pero también van joyitas, van ñeros, va gente gonorrea ¿Qué pasa cuando una persona gonorrea y un joven noble se cruzan? Va a haber un problema Porque por lo general la persona gonorrea O sea, el ñero, el picado de malo, el que se cree la verga mía Va a montársela de terror al noble Lo va a empezar a robar Lo va a empezar a atosigar, a acosar Hasta que el noble puede que reviente, weón, en un acto de desesperación Le meta un tiro a la gonorrea Y se ha visto, weón, se ha visto Yo he conocido casos El que les acabé de mostrar, ahí está Incluso pues también viceversa, ¿no? Que hay un man tan gonorrea, tan gonorrea Que va y jode a otro, ¿sí pilla? Así porque se cree la verga, se cree el chacho Entonces muchachos, recomendación para evitar esta vaina Léanse mi libro Un Buen Soldado Ahí en la descripción del video se los dejo Y, weón, si usted va a ir al ejército Metase esto en la cabeza Va a obedecer órdenes Así sean feas las órdenes No le guste levantarse temprano No le guste hacer lo que haya Va a obedecer órdenes Allá la principal hazaña es obedecer Claro, órdenes lógicas No órdenes delictivas, ¿no? Si a usted le dan una mala orden Obviamente usted no la va a hacer Usted va a denunciar Para eso están los celulares Para grabar y toda esa mierda Ya no hay excusa, weón, de De, ay, es que No, weón, usted siempre tiene un celular Un dispositivo de grabación Puede grabar A ver, va a obedecer órdenes Y va a ser compañerista y servicial Con sus compañeros Ya, pare de contar, weón Si usted va a otra cosa Va a esa generar problemas Y puede que le metan su tiro Bueno, ojalá no pase, ¿no? Pero una persona que se la tienen tan montada Una persona que está frustrada Por dentro de una persona Mano, huepucha Llega el día en que se cansa, weón Y actúa de una manera lamentable Accionando un arma de fuego Contra un compañero Pilas con eso, muchachos Bueno, espero les haya servido De mucho este podcast Nos vemos en el próximo video Axel de Rafa, acá, papá ¡Gracias!